Bienvenidos, soy el profesor Javier López Galeacho Perona, profesor doctor, titular de Derecho Civil de esta Universidad Rey Juan Carlos. Te doy la bienvenida a la asignatura Principios Jurídicos Básicos de Ontología Profesional Igualdad dentro del grado en Relaciones Públicas y Publicidad, este grado semipresencial cuya asignatura forma parte de su contenido. Es una asignatura que va a intentar ofrecer al estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas las herramientas necesarias para adentrarse en el campo del derecho privado en general y en particular de lo que es la contratación en el mundo publicitario. No debéis olvidar que la publicidad lo que busca en definitiva es colocar acertadamente bienes y servicios, los productos con los cuales se os ha encargado desarrollar esas técnicas de marketing y de publicidad para poder convencer al consumidor que las vaya a contratar. Por tanto, necesitáis conocer indudablemente cuáles son las herramientas principales del derecho, del derecho de la persona, de los derechos subjetivos, del derecho de la contratación y también, por supuesto, los principales contratos publicitarios. Sin olvidar algún aspecto de la importancia de la igualdad en las relaciones jurídico-privadas y públicas. Cada semana vamos a ir colgando los temas que forman parte del temario. Podéis hacer consultas a través de la herramienta online, a través del correo electrónico habilitado a tal efecto y, como sabéis, porque viene la guía docente, vamos a desarrollar dos pruebas prácticas que cogerá la primera, la mitad del temario, y la segunda, la otra mitad. Será un caso práctico en cada una de ellas, donde vayamos desarrollando cinco preguntas sobre ese supuesto y luego, en la última semana, tendremos una prueba final. Comentaros también, invitaros a que leáis la guía docente para conocer cuáles son los porcentajes habilitados a tal efecto. Ya solo me queda animaros, desde esta imagen, desde mi palabra, para cursar con éxito esta asignatura que, para algunos, le puede resultar un tanto extraña dentro de lo que es la planificación de una carrera de publicidad y relaciones públicas, pero os puedo asegurar, desde mi experiencia personal, que el mundo del derecho es absolutamente necesario para entender el mundo de la publicidad, los contratos publicitarios y, además, desde el punto de vista subjetivo, es una herramienta absolutamente necesaria para saberse desenvolver hoy en día en este mundo tan necesitado de las relaciones jurídico-privadas, de la contratación y, también, como no, de reivindicar los derechos de cada uno. Ánimo, no estáis solos. Y, por supuesto, aquí vuestro profesor, Javier López Galeacho Perona, para ayudaros.